Para presidencias municipales y para algunos distritos también, este diplomado generó cuadros valiosos para candidaturas a los distritos. Pues esto es una muestra del capital político que tiene nuestro partido, nuestro instituto político, que conjuga experiencia, juventud, pero también toda esta actitud de prepararse y de continuar haciéndolo. Pero aquí se combinan varios factores muy afortunados para Colima y muy colimenses en nuestro reconocimiento a la universidad por todo lo que hace, pero particularmente por el apoyo que nos dan para este diplomado que viene a fortalecer nuestras políticas en materia de equidad y género. Pero la universidad entonces combina en este ejercicio académico con nuestro instituto político que también tiene la visión de seguir trabajando en esta materia, que lo hicimos con la iniciativa que envié yo como gobernador del Estado el año pasado. Después del debate legislativo, pues dicha iniciativa se modificó y como ya lo explicó nuestro presidente del partido, Rogelio Rueda, yo creo que los antecedentes que quedan son muy valiosos. Han cuenta de que la oposición fue quien no permitió que los conceptos plasmados en la iniciativa pudieran progresar, pero como ya lo dije, estoy seguro que integraciones más afortunadas del Congreso permitirán un debate más serio que nos permita avanzar en esta materia y que seguramente el precedente que ya constituye la iniciativa que yo envié será fundamental para que eventualmente quede dignamente aprobado y como ley, la humanidad transversal y la humanidad transversal y la humanidad transversal y otros conceptos que con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad se vinieron trabajando en ese sentido. Los felicito por este esfuerzo a todas y a todos y además debemos tener claro que la capacitación sí tiene un efecto positivo en nuestro instituto político, pero a partir de ahí, como lo dije ya hace unos momentos, efectos positivos también en nuestra sociedad. Que se han logrado muchos sí, pero que también hay un trecho pendiente que recorrer y aquí con esto se están generando ya las semillas que van a germinar y que seguramente de aquí van a generarse propuestas, ideas, políticas públicas en esta materia tan importante. Vivimos tiempos que cambian, que tienen una dinámica que a veces es difícil, pues no solamente sentarse a reflexionar hacia dónde va el mundo, sino cuáles son los verdaderos cambios y dónde debe de estar centrado el debate. Y por eso esta reflexión y este ejercicio académico nos permite tener una mejor comprensión de la realidad para identificar lo que está bien y fortalecerlo, pero también lo que debemos corregir, aquello que tiene potencial para mejorar y por lo tanto hacer las propuestas correspondientes. Creo que aquí se construye no solamente un mejor partido, sino un mejor colina y por lo tanto me siento contento, pero sobre todo optimista de que nuestros cuadros políticos con esta actitud, con estos ejercicios, con esta capacidad nos generarán los resultados que todos esperamos. Esperamos, que sea por el bien de nuestro partido, pero sobre todo por el bien de Colombia. Muchas gracias.